¿Qué onda pecadores? ¿Cómo están? Hoy es jueves de esta semana y estoy regresando de mi clase de canto Solo quiero compartir estos momentos también en donde dices como de esas ocasiones en las que no te sientes capaz y como que te apachurras un poco por eso Creo que estoy un poco de la shit Pero bueno, esperamos que mañana sea diferente ¿Qué tal pecadores? ¿Cómo están? Es momento de un video más del Peco Pecador Recuerden que si quieren una notificación le den la campanita Los invito a que me sigan en las redes sociales tanto en Facebook, en Instagram Hoy les quiero compartir que que esta semana no me sentí muy bien respecto al canto Me sentí frustrado Me sentí agotado Me sentí incapaz Tanto el jueves como el viernes no me sentí nada bien No me sentí entonado, afinado No sentí que estuviese avanzando Y la verdad es que Quiero pensar que es porque tengo muchas cosas que hacer últimamente Y para las personas que son independientes sabrán que es bastante complicado Nada más les quería externar eso Hay momentos Días, mejor dicho En que las cosas no resultan tan bien Sin embargo Hoy me siento un poquito mejor Creo que es parte del proceso Y La canción que les voy a poner en un momento más Se llama Can't Fall In Love De Elvis Presley Pero bueno Les quería decir que la canción que cante ayer fue Feeling Good De la cual lo hice nefasto Y no me importa que me digan que no diga esas cosas Yo soy sincero conmigo Y creo que me tengo que ser leal Y también tengo que aprender a ser objetivo Razón por la cual les digo que Siento Que la cante muy mal Muy mal Entonces Yo creo que esas se las voy a poner la siguiente semana para que se den cuenta de lo que les estoy hablando Y que Bueno Desahogarme de esta manera con ustedes me ayuda para no darme por vencido Hoy es un día distinto Hacer ejercicio me ayuda muchísimo como a procesar este tipo de cosas Lo he meditado y bueno Hay momentos así Hay días malos y no pasa nada Hay que seguir trabajando El día de ayer estaría cumpliendo cuatro semanas de estar en las clases Y simplemente hay que aprender También de los fracasos y los tropiezos se aprende Y creo que es cuando se aprende más No hay que darse por vencidos Y Y Vamos a que echarle ganas ¿No? Técnicamente No hay que tomárselo a veces tan en serio Vamos a cambiar un poco la dinámica mi maestro y yo Que por cierto les menciono que lo pueden encontrar en Instagram como Carlos guión bajo Valero guión bajo boys guión bajo LAV Esta semana fue como muy rara para mí Pero bueno pasemos a otro tema Bueno sin más por el momento los dejo con esta canción que me encanta a mi mamá también Cada vez que la escucha se pone a llorar mi mamá Entonces se las dejo espero que les guste nuevamente que me dejen sus comentarios yo soy el peco pecador y disfruta la canción but I can help fall in love with you shall I say would it be a sin but I can help falling in love with you like a river flows surely to the sea darling so it goes some things are meant to be take my hand take my hand take my whole life too but I can't help but I can't help falling in love with you with you for I can't help falling in love with you I can't help I can't help I can't help espero que les haya gustado la canción por favor denle like comenten suscríbanse si son nuevos hasta la próxima no no goto yo go you want me do 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 I hit hit it hit 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 A mí me gusta cantar, cantar, cantar. Mi voz es magnífica y única. Ya está vibrando, entonces eso. El vibrato es para las notas altas, mientras más altas. Tienes que no te dé... Que no, es... Un burillo. No, le decimos, que no te des burillo. Esto es cazador. Si había aquí vas a decir algo. No, es que tú. ¿Quieres competir? Mi voz es la... La basada, ¿sí?